Dos corrientes del arte urbano se disputan también, como en casi todas las ciudades del mundo, un espacio prevalente en Ciudad de México, el graffiti y el muralismo de gran formato. Lo particular del asunto es que los mexicanos son referentes en Latinoamérica del muralismo, con ejemplos tan claros como Diego Rivera y David Albeiro Siqueiros, hijos de un movimiento pictórico iniciado en la década de 1920 como reacción a lo que dejó la revolución de 1910. Pero basta de historia, porque necesitamos ubicarnos aquí, en La Romería, el sitio escogido este año para una parada más del Meeting of Styles, la reunión más grande de grafiteros del mundo. Allí, como lo hemos dicho, llegaron los mejores del mundo, entre ellos varios mexicanos que, en su estilo, dejaron plasmada en esta pared de unos 800 metros cuadrados rasgos de esa herencia. Smas y Arlick reconocen la influencia del hip hop y el muralismo en el trabajo que realizan no solo en Ciudad de México, sino por todo el mundo. Pero advierten que tanto el graffiti como el gran formato hoy tienen otras dinámicas en esa gigantesca ciudad. Sí, en México hay grandes muralistas que yo conozco y que tienen trabajos excelentes, pero realmente esa gente que es muralista hoy en día en México tiene la influencia de nosotros que hicimos graffiti desde hace muchísimos años. Entonces, para mí esa sigue siendo la esencia real de lo que es graffiti con aerosol. Y digo, respeto mucho su trabajo de ellos, pero ellos han sido influenciados por nosotros. Es más, con casi 25 años de experiencia en el arte urbano, dice que la esencia del graffiti son las letras y el aerosol. Pero la intencionalidad del autor hoy no está tan ligada a esos orígenes, sino a otros fenómenos sociales de una ciudad tan diversa. Todos tenemos una idea errónea, de que si haces graffiti, te gusta el hip hop, si haces graffiti y fumas marihuana, o si haces graffiti y eres un vándalo, o robas, o etc. Entonces, digo, en mi caso, pues yo pasé desde, sí, desde pintar en las calles, desde rayar con una piedra un autobús, por ejemplo, el metro, pero vas evolucionando. Explica que esas dinámicas han cambiado, porque ahora hay más espacio para la libre expresión. Yarlick respalda esa posición, pero advierte que la cultura y la historia mexicana siguen marcando mucho el trabajo de los artistas. Este grafitero se apartó un poco de las letras y en el Meeting of Styles quiso dejar algo de esa cultura y esas tradiciones mexicanas. Bueno, pues esta pieza está enfocada un poco en la tradición de Día de Muertos de la Ciudad de México. Bueno, lo que es una imagen de la Catrina o la muerte. Este personaje es una mujer que está pintada con, bueno, asemeja a la silueta de la muerte. Este grafitero, como su compatriota, ha pintado en varias partes del mundo y en todas ellas siempre plasma algo de sus orígenes. Nosotros como graffiti empezamos igual nutriéndonos de ciertas corrientes y ciertos maestros que igual, bueno, al día de hoy nos siguen inspirando. En este mural, Arlick muestra lo que es como artista y lo que influye la cultura mexicana en su obra. Pero dice que en ese país el arte urbano y en especial el graffiti tiene una fuerza igual a la del muralismo. Yo creo que mitad y mitad. O sea, sigue muy latente el graffiti, el bombing y también, bueno, allá le llaman el neumuralismo. Y pues también hay bastantes muros que en la ciudad pues están representados por diferentes artistas. De corrientes distintas, con mensajes diferentes, estos dos mexicanos se unieron en un solo muro bajo el amparo de la estrella que los acogió en la Convención Anual de los Grafiteros del Mundo. ¡Gracias!